Sí, también voluntario. ¿Cuánto tiempo? Yo ya estoy tres años y medio como voluntario. ¿Tres años? ¿Cuál es tu profesión? Soy técnico en mecánica industrial. Ser voluntario, ¿qué beneficios te trae? El mayor beneficio, que siempre lo digo, es que me ayuda a ser mejor persona. Camila, en el caso tuyo, ¿haces otra cosa aparte del voluntariado? Bueno, yo tengo la profesión de comunicador audiovisual. También estudié Derecho, he estado ejerciendo el periodismo. Y te hago la misma pregunta, ¿qué beneficios te trae para hacer este voluntariado? Creo que parte de quien no vive para servir, no sirve para vivir. Inicialmente lo más importante es tener la voluntad de hacerlo. Eso. Porque luego, estando en la institución, hay muchas partes duras, partes difíciles, partes que hay que ir superando, y no hay un, nunca uno está en el estado físico que debería querer estar, debería estar, porque siempre las pruebas son muy duras. Entonces, la voluntad es lo más importante. Luego se va desarrollando todo lo demás. Lo importante es que solamente se puede entrar a las emergencias por una cuestión legal a partir de los 18 años. Pero a los bomberos, para empezar a prepararse, uno puede entrar a cualquier edad. Y ya está.